No es de negar que he llorado Tampoco que he saboreado el dolor desesperado Reensignado al comprender Que otros sueños he entregado Y que hoy marchito he quedado El huerto de amor regado para jamás florecer No es de negar que he llorado Tampoco que he saboreado el dolor desesperado Reensignado al comprender Que otros sueños he entregado Y que hoy marchito he quedado El huerto de amor regado para jamás florecer De otra mano le he mirado Y me he negado a creer Que de su alma esté arrancado El recuerdo de saber Entre nieblas de pecado Yo fui el que la hizo mujer De otra mano le he mirado Y me he negado a creer Que de su alma esté arrancado El recuerdo de saber Entre nieblas de pecado Yo fui el que la hizo mujer Yo fui el que la hizo mujer Yo fui el que la hizo mujer Y me he negado a creer Que de su alma esté arrancado